Música Reciclo mucho material, todo el que me voy encontrando por ahí, y todo es hecho a mano mío. Empecé eso por la Torre Árabe, la Maestranza, la Girarda, hicimos el costurero, la parte de la Alhambra que hay de la Fuente de los Leones. Yo siempre he pertenecido, cuarenta y pico de años, a correo y telégrafo. Esto lo he sacado adelante a través de fotografías. Cualquier monumento que veo por ahí me se antoja, pues bueno, es hacerle a lo mejor doscientas, trescientas fotografías. Y de ahí voy yo cogiendo en el ordenador y voy cogiendo, y cualquier detalle o eso, echo mano a la fotografía. Bastantes personas vienen, en particular los fines de semana, ¿sabes? Vienen de todas partes, de Andalucía de todas partes, ¿eh? De todas partes. La que me ha exigido más, la que estoy terminando. No sé si es porque me coge también mayor, ¿sabes? Si miras la Torre Árabe de la Mezquita, para una persona sola es muy trabajoso. Al realizarlo es porque cuando lo estoy haciendo estoy disfrutándolo. Parar no voy a parar, excepto que no pueda, ¿no? El siguiente, sí, lo tengo ya casi, casi proyectado. Es que mi interés es a ver si puedo representar a todas las provincias de Andalucía, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!